Ahora sí, un gran saludo para las seis Tupacamaru, para todos los trabajadores y en especial para Máximo Casas y Juan Quiñones Díaz. Esta canción, con todo cariño de igual manera, para don Guillermo Quiñones Guamán, trabajador y ex trabajador de las seis Tupacamaru. Vamos con esta canción, Hacienda Consac, y dice así. Hacienda Consac, siempre querido y jamás olvidado. Hacienda Consac, lugar hermoso, donde he pasado horas felices. Hay cuarta el mío, cerro elevado, donde abundan astutos oros. Por las palitas de esos lugares, iba pastando mis orejitas. Yo muy cansado, ahora lo dejé un rato, vino el soro y se lo acumuló. Maldito zorro. Por las palitas de esos lugares, iba pastando mis orejitas. Yo muy cansado, lo dejé un rato, vino el soro y se lo acumuló. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta, me fui a la hacienda. Y en la hacienda, hora de quiebra, por descuidado, me molestaron. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta, me fui a la hacienda. Y en la hacienda, hora de quiebra, por descuidado, me molestaron. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta, cargué mi muerta, cargué mi muerta. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta, cargué mi muerta, cargué mi muerta. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta, cargué mi muerta. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta, cargué mi muerta. Llegó el viernes de madrugada, cargué mi muerta. Gracias.